Un total de 41.223 areneros eligieron a sus candidatos para las elecciones del 2021 a través de una aplicación móvil. Este nivel de participación dejó satisfecha a la Comisión Electoral Nacional. El éxito de esta votación es histórico. No hubiese sido posible sin la ayuda de cada nacionalista que a pesar de las circunstancias asumió una cita con el futuro. El actual alcalde de San Salvador, Ernesto Meison, ratificó su candidatura para la reelección, así como Roberto Dawison en Santa Tecla, Milagro Navas en Antiguo Cuscatlán y Milena Calderón de Escalón en Santa Ana. Me siento tranquilo, me siento satisfecho, vamos por un nuevo periodo, sentimos que tenemos todas las credenciales por nuestro trabajo. Hemos tenido sorpresas en el Departamento de la Libertad, han habido dos cambios de dos alcaldes que perdieron en la contienda. Necesitamos estos nuevos tres años y poder así terminar con toda una serie de proyectos. En el caso de diputados, la lista por San Salvador la encabeza Margarita Escobar, seguida de José Andrés Hernández. Número tres, René Portillo Cuadra, Emilio Corea, Marta Eben Inbatres. En Cabañas el primer candidato es Carlos Reyes, actual jefe de Fracción de Arena y en Cuscatlán, Alberto Romero. La libertad queda en el siguiente orden, Rafael Manzor, Susana Arteaga, Carla Moncada, Ricardo Velázquez Parker, Alex Craves, Orlando Carranza. Para el Parlamento Centroamericano, la casilla número uno es Norman Quijano. Heidi Mira con 11.363 marcas, Abraham Soto con 9.884 marcas, Celina de Ávila con 9.685. La dirigencia aseguró que tiene el apoyo suficiente para lograr la mayoría de alcaldes y diputados en las elecciones del 2021.